Fuimos a la pausa, yo quería decir, pero ninguno de estos mal educados me permitieron decirlo. Dígalo ahora. Quería decir que no se fueran porque íbamos a tener una de las entrevistas más interesantes del programa porque está con nosotros Carmen Joel Ureña, asesora empresarial, que tiene una serie de proyectos y de ideas que va a compartir con nosotros. Buenos días, Carmen. Buenos días. Hay además una chica de Telenor. Claro, claro. Buenos días, Carmen. Buenos días. Placer de tenerte acá. Gracias igual, gracias, Carmen. Gente muy conocida aquí, muy querida. Mi primo Pulvio ahí. Sí, sí. Y mi amigo Francis de hace muchos años. Gracias. Bien, como dice Amado, pues claro, en el día de hoy tenemos muchas informaciones interesantes. Ya nuestro compañero Gerjan o Warner, nunca sé cómo es que le prefiere que le diga, pero... Como quiera, como quiera. Como quiera la gente me dice Gerjan, Jan, Jan. Yo lo recibo como quiera. Cumpleaños. Es flaquito. Fue el sábado. Fue el sábado. Fue el sábado. Así que lo que van a hacer es que la sorpresa le cogió los tardes. Mira, un ponchecito. ¿Te cae bien todavía? Sí, pues yo lo recibo. Un ponche. ¿Oíste, Nidia? Yo recibo todavía. ¿Oíste, Nidia? ¿Oíste, Nidia? Sí. ¿Yo, Eli? ¿Verdad que sí? ¿Oíste, Nidia? Sí. El ponchecito. Ah, Nidia. Tengo que llamar a Nidia. Hay mucha gente que hace ponches ricos, señora. ¿Sabemos? Yo, Nidia, no ponchecito. Vamos a aprovechar el tiempo que se te lleva a nosotros. Mira, se te va. Y no hablamos de... ¿Sabemos que eres asesora? ¿Eres asesora femenina? Así es. Empresarialidad femenina. ¿Qué tienes para decirnos sobre esto? Mira, Empresarialidad femenina es un programa que se viene desarrollando... Inició fue en El Salvador hace unos 10 años y después hemos tratado de extrapolarlo a diferentes países de la región chica. Y nuestro país es uno de esos privilegiados. Ya O'Ale, de Jan, tuve la oportunidad de conocer unas 25 chicas. Sí, maravilloso. El año pasado que participaron de este programa. ¿La chica fue de venta? No, todo, todo. Todo, todo. Todas las chicas también. Yo le decía incluso, escúchame que te interrumpa, que cómo era posible que habían juntado tanto liderazgo en un solo grupo. Así es. O sea, el liderazgo juvenil en materia femenina estaba completo en ese grupo inicial de ese programa. Entonces, el programa lo que busca es capacitar y entrenar a mujeres empresarias. Mujeres que tengan ideas de negocio, pero ya con una idea bien encaminadita. No es solamente llevar una idea de, un ejemplo, ir a un viaje a la luna y negociar eso. Obviamente, esa es una idea de negocio que no se puede hacer real ni factible en este momento, sino una idea que ya tú tengas el primer paso, que tengas tu estructura más o menos, porque la estructura te la estaremos enseñando allá en el programa. Y mujeres empresarias. ¿A qué me refiero con mujeres empresarias? Mujeres que ya tengan sus negocios de tres meses hasta seis años, son las que pueden participar del programa. El programa es limitado. Es un grupo muy limitado, muy restringido, porque todo lo que tiene calidad, pues necesitamos tener mujeres concentradas. No es un programa feminista, es lo primero que hay que decir, porque mucha gente se imagina de una vez, no, eso es para feministas. No, no somos feministas, yo no soy feminista, porque yo entiendo que tanto el machismo como el feminismo para mí es lo mismo. Son dos situaciones totalmente, sí, son ambas, son al extremo, tanto el machismo como el feminismo. Si no, mujeres, lo que se busca aquí es la región sí, que la Universidad Católica Nordestana es también precursora de este proyecto, junto con el Ministerio de Industria y Comercio, nada político, ¿eh? A por si acaso. Sí, es verdad. Simplemente es algo que lo que busca la región sí cae. La política no es mala, los malos son las que la hacen. Son los partidos, los partidistas, son los seres humanos que dañamos, sí, dañamos mucho, mucho. Y dañamos todo. La política es hermosa realmente, es bella. Pero, nosotros los seres humanos tenemos ese toquecito que queremos desviar siempre de las situaciones. Pero volviendo al caso, la Depresalidad Femenina es un programa, es un proyecto que, como expliqué, viene desde El Salvador, se implementa allí desde hace unos 10 años y se ha decidido traer a los diferentes países de la región SICA. Entonces, aquí se busca empoderar a esas mujeres que tienen sus negocios a que aprendan a ser líderes empresarios. ¿En qué sentido? Que aprendan a hacer la estructura de sus negocios, que aprendan a hacer un estudio de mercado, que salgan a la calle e investiguen quiénes son sus clientes ideales. Estas chicas van a salir de este programa con una estructura completa, desde tu propuesta de valor, desde tu misión, visión, hasta tus costos, tu presupuesto, es decir, organizar y administrar su negocio de forma organizada, basta la redundancia, y tu casa también, porque obviamente somos mujeres, somos seres humanos, tanto hombres como mujeres, tenemos también que dedicar tiempo a otras actividades y a otras necesidades. Y parte de esto es esto, es enseñarnos a que nosotros manejemos y administremos nuestro tiempo de madre, de esposa, de hija, de hogar, de trabajo, de empresaria, y podamos hacer un negocio que sea perdurable en el tiempo. Carmen, cuando tú hablas de la región SICA, ¿te estás refiriendo a la región de influencia del sistema centroamericano? Sí, exacto. Ok. El sistema centro SICA. Me parece que hasta ahora son nueve países que lo componen. Sí, incluyendo la República Dominicana. Sí, incluyendo la República Dominicana. Todo Centroamérica. Todo Centroamérica. Nosotros fuimos como una ñapita, tú veis, el Caribe, no entraron, porque no estamos ni siquiera... Nos metieron. Nos metieron. Esos adiestramientos que le dan las mujeres incluyen también facilidades crediticias para desarrollar las empresas. ¿En qué sentido facilidades crediticias? Si hay alguna viabilidad a través de este organismo, como es el SICA, de accesar a fondos especiales. Ok. El programa piloto, que fue el que hicimos este año, sí tenía esa facilidad. Se le dio un capital semilla a unas cinco mujeres. Realmente en el país fueron a 50 mujeres, porque este programa se realiza a nivel nacional. Ahora, este programa es asumido por la Universidad Católica Norrestana y es asumido por el Ministerio de Industria y Comercio, específicamente el Viceministerio de Mipines. ¿Qué ocurre ahora? Ahora no tenemos los fondos para el capital semilla, pero lo importante de esto no es los fondos que se quedan con las cinco mujeres de nuestra región, de nuestra provincia de Duarte, que los ganan, sino es el conocimiento y el aprendizaje que ellas adquieren. Es una beca completa. Se le incluye desde el almuerzo, refrigerios, todo el material de apoyo. Lo único que usted tiene que llevar allí es su mente disponible, su deseo de crecer y de ser una mujer líder en el negocio, en el mercado, en lo que es el empoderamiento femenino, en referencia al área de negocios, al área empresarial. Una cosa, no sé si me he perdido en la parte que tiene que ver a quién estás convocando, a la mujer per se o a la mujer que tiene en algún modo un pequeño negocio o que tiene que tiene negocio. Alguna, es lo que quiero saber. Es a la mujer empresaria que está convocando. A las emprendedoras. A las emprendedoras, que tengan su negocio, que haya iniciado mínimo tres meses. No a quien tenga una idea. No, vamos a dar una porción de unas cinco participantes con ideas de negocio, pero ideas de negocios viables, se van a evaluar. Entonces, como es una beca. Y concretas, deben de ser. Sí, una idea, que tengan por lo menos, que hayan hecho, aunque sea mínimo una venta, un esquema, una idea ya más, que sea viable, que sea posible, un proyecto. Entonces, para usted participar, para la empresaria femenina, tiene que hacer una serie de postulaciones, tiene que llenar unos formularios, unos requisitos. Y en base a esas postulaciones y a esos requisitos que usted llene al formulario, se evalúa su perfil y después, entonces se decide, una mesa, si es seleccionada. Se decide, primero pasa por el colador de acá, de San Francisco de Macorís, y después envían esos documentos a Santo Domingo. Entonces, en Santo Domingo vuelven y hacen la revisión. Y entonces, ahí deciden quiénes participan en el programa. Yo, Eli, te he escuchado en la parte que tiene que ver para que la dama o la emprendedora o la persona que tiene su proyecto pueda asistir a esta formación. Y el escucharte, me imagino que tal vez quienes te escuchan, lo ven como un poco difícil, porque nos hablas de que se evalúa aquí, luego se manda a Santo Domingo, que es restringido, y una serie de condiciones. Me gustaría que en ese sentido, pues como que nos explique de manera más detallada qué necesita la mujer, aparte ya, por supuesto, de tener su proyecto o mínimo tres meses a seis de un negocio. Alguien nos escribe, ahí mismo te digo que cómo es, dónde hay que inscribirse, aprovechas y le planteas más sencillo, vamos a decir, para que no crean que es algo súper difícil. Para que no nos confundamos. Miren, no es difícil entrar. ¿En qué sentido se le evalúa a la mujer que quiere postularse? Tiene que tener el tiempo disponible, es lo primero, porque es un día a la semana completo, desde las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Tiene que estar, eso tiene que tenerlo en claro, que tenemos que tener ese tiempo de ese día, un día a la semana, tenerlo disponible para el programa. Tiene que tener deseos de crecer, tiene que tener obviamente un negocio que ya haya iniciado, que tenga mínimo tres meses y que tenga un máximo de seis años. ¿Por qué lo hacemos con un mínimo de tres meses y un máximo de seis años? Porque si hay mujeres que ya tienen su negocio más tiempo de ahí, ya son mujeres que están más capacitadas y más preparadas. Entonces, las que lo necesitan ahora mismo son estas mujeres que todavía su negocio han arrancado, pero que no tienen ese plus, no tienen esa suma que necesitan y ellas no tienen esos conocimientos para poder seguir creciendo en el negocio. Y pues generan más empleo, generan mejores sustentos de vida y otras situaciones que vienen por ahí más. Entonces, me dijiste que cómo logran hacerlo. Pues hoy tenemos nuestra primera reunión informativa, donde ahí le comentaremos todos los pormenores, todos los detalles de este programa Empresional Femenina. Hoy nuestra reunión es en la sede de la UDNE, ahí frente al parque, a las cinco de la tarde, en nuestra primera reunión, ahí llenaremos, llenarán los primeros formularios. Son sencillos, los formularios nombre, dirección, qué tipo de negocio tiene, nombre de negocio, si el negocio es formalizado, si no es formalizado. Pero eso son preguntas muy genéricas, muy sencillas. Y Carolina, ¿cuántas veces al año se celebra? Ahora mismo lo hicimos este año y lo vamos a hacer al año que viene otra vez, a partir del 2020. Pero la idea es que sea una vez al año mínimo. Estamos tratando de que sea una vez al año el programa. Vuelvo y repito, se hace a nivel nacional, así es que es conjunto con toda la mayoría de universidades del país, está participando la UAS, UFU, Pucamayma, Intec, UAPA, aquí estamos con la Universidad Católica Norezana, que ha dado un apoyo increíble a este programa de los MIPIMES. Así es que acérquense al Centro MIPIMES también, que está en la sede de la Universidad de San Francisco de Macorís, la Universidad Católica Norezana, frente al parque, ahí pueden acercarse. Y si eres hombre también, pues te damos los servicios de asesorarte en tu negocio. Carmen, nosotros tuvimos la oportunidad de participar dentro del programa con unos trabajos de producción que elaboramos junto a ella y pudimos conocer parte de lo que es el impacto. Pero con tu experiencia, ya lo que tuviste, a partir de que ya se inició el programa, aquí, ¿cuál es el impacto positivo que se pudiera destacar del antes y después? Mira, el impacto positivo que se destaca es el empoderamiento que tienen ellas de creer en sus negocios y de saber que sus ideas de negocios son factibles. Entonces, otro impacto es que muchas de esas chicas lograron incrementar sus ventas hasta un 50% en sus negocios. Otras, pues también no cayeron en quiebra porque se dieron cuenta que el negocio tuvieron que abandonarlo en un momento determinado porque también se te enseña eso. Si tu negocio en ese momento no está bien estructurado y tú no tienes las competencias para tú poder realizarlo o no tienes el tiempo o los recursos en ese momento para que no tengan deudas, pues deténlo ahí, continúa tu programa y seguimos trabajando contigo. Ya en un futuro, pues tú decides si vuelves a reintegrarte en otro negocio. O sea, que es un programa realista. Es realista. Si no se puede, por el momento no se puede. No se puede. Tú puedes seguir en tu programa de capacitarte, pero entonces se suspende el programa. Claro, ya hago una conciencia tuya y tú decides si suspendes o no. Tú eres la que decide si te sigues endeudando o si te llegas hasta la quiebra. O tú suspendes tu negocio y ya en un momento o en otro futuro tú lo puedes continuar. Actualmente. Porque nos faltó eso como una chica. ¿Cómo están esas chicas que pasaron por ese primer programa? Yo creo que esa pregunta te la voy a responder mejor si nos invitan con las chicas. ¿Qué les parece? Sería bueno, sería bueno. Para que ellas sean las que hablen. Vamos a poner un día para que sean ellas las que hablen y así ellas, ustedes vean y palpen la realidad. Es una forma de motivar a otras, como a Carolina, que debiera de estar ahí porque es una emprendedora. En la anterior, Joely me invitó a participar y no podía en ese momento. Carolina dice que tienen un gran reto. No, no importa que sean ricas o pobres. ¿No se trata de un gran reto? Primero, en el primer programa. Yo vi empresarias muy duras. Poderosas, muy buenas. Muy duras, yo vi empresarias muy duras ahí. No, pero qué bueno, hay que resaltar estas iniciativas, claro. Tienen que estar preparadas para la competitividad, la competencia afuera. Sí, miren, ahora mismo hay un auge de mucho emprendimiento y está esto del emprendedor, el emprendedor, y vienen muchos negocios, vienen muchas personas con ideas y con estructuras de negocios súper buenas. O sea, si no estamos a la vanguardia, si no conocemos bien qué es nuestro negocio, quiénes son nuestros clientes, qué es mi estudio de mercado, qué es realmente mi propuesta de valor, pues entonces los que vengan más adelante de mí o más atrás de mí me van a arropar. Y yo no podré salir adelante y mi negocio con el tiempo se me va a caer. Y lo que buscamos es que el negocio que usted tiene en este momento sea un negocio sustentable, sea un negocio que le dure muchos años y que usted sea un ente como mujer y como parte de la sociedad que proyecte y que produzca más empleo, es decir, mejor vida a los demás que están a su alrededor. Entonces, con esto es lo que se busca. Es incrementar la economía a nivel nacional y a nivel también regional con la región SICA. La competencia afuera es feroz y que no se pone a la par lo sacan del mercado. No, y cada día los temas son distintos. Podemos tener la misma estructura en conceptos y en conocimientos, pero hay actualizaciones que se van dando y que muchas veces nos estancamos y nos quedamos ahí y entendemos que es lo mismo y que la corriente del cliente es esta y que el cliente ideal es este. No, el cliente cambia. Las generaciones cambian. Cada día, bueno, ahora vamos a entrar en una década nueva, vamos a entrar en el 20, en el año del 2020. Es una década donde vienen cambios nuevos, donde vienen estructuras nuevas y hay que saber y hay que estar preparado para esto que viene nuevamente. Carmen, con relación a la apertura que tienen las redes sociales y los medios de comunicación actualmente, ¿este programa está actualizado? ¿Se acuerdan que los negocios ahora tienen una nueva forma de desarrollarse e incluso hasta de publicitarse y de venta? Pues sí. ¿Está actualizado este programa? Sí, sí. Este programa viene con la línea Lean Startup. Seguro han escuchado de este método. ¿Cómo? Lean Startup. El método, el modelo Canva, el ESO Canva, de Steve Black, de Eric Ries. El nombre es en inglés, pero ya todo el programa es así. Muy bien, muy bien. Entonces, tiene una idea de que es muy moderno. Es un programa que es actualizado. Y las ideas de negocios, los negocios que son a través de las plataformas digitales encajan también para el programa. Tanto negocios tradicionales como negocios no tradicionales. O sea, la persona que tiene una tienda... ¿Virtual? 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 Hay gente que no tiene la mercancía per se, sino que... Los freelancers también pueden participar de este programa. Las freelancers. Carmen, ahí la preparan también a esas empresarias para tener... ¿Cómo adaptarse a una economía tan informal que cambia tanto las reglas? Antes, sí. Sí, sí. Se le ayuda. Se le ayuda. ¿Sabes también que eso depende mucho del ser humano? Porque cada ser humano asume y responde a la reacción a distintas maneras según lo que esté en su entorno. Entonces, si tú no tienes una inteligencia emocional clara y no te manejas bien de inteligencia, como tu inteligencia emocional no la cultivas, entonces es difícil que tú te adaptes. Pero eso depende del ser humano. Sí también se le trabaja lo que es la parte de la inteligencia emocional. Eso lo trabajamos allá. Para que podamos adaptarnos. Entonces, recordamos, hoy a las 5 de la tarde, nuestra primera reunión informativa en la sede de la UTNE, en el Centro Mipimes UTNE. Esta es una iniciativa que aporta y apoya mucho nuestra Universidad Católica Nordestana. Gratis para ti, pero no gratis para el Estado ni tampoco para la sociedad, porque somos nosotros todos los que pagamos estos impuestos para que esto sea parte. Así que aprovechemos. Hombre y mujer, asistan al Centro Mipimes UTNE, que ahí les recibimos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Carmen Joely. Ureña, asesora empresarial y además está ofreciendo a través de las Mipimes, Industria y Comercio, la Universidad Católica Nordestana y estos organismos que buscan impulsar el emprendimiento. Y en este caso, las mujeres. Carmen Joely, una estrella, tiene un discurso embriagador. No hay forma de decirle que no. Se queda cautivado. Muchísimas gracias. Y la promesa viene, las chicas vienen para acá, para que estén ellas mismas del programa. Vamos a una breve pausa. Nosotros continuamos más aquí en De Mañana. No se despegue de su pantalla.